En la carretera al Puerto de la Libertad, en el sector conocido como la Vuelta del Papaturro, tuvo lugar un accidente vial donde inmediatamente llegó personal de varias instituciones para atender a los lesionados. Estas maniobras se ejecutaron durante un simulacro por accidente para hacer un llamado de conciencia a la población. Si la población salvadoreña acata siempre las medidas de seguridad, las medidas de prevención, estamos seguros que vamos a disminuir mucho los accidentes de tránsito y otros accidentes en los lugares que ustedes van a frecuentar. También personal de varias instituciones han sido desplegados en centros turísticos y playas de nuestro país. Playas está, Protección Civil, Comunidad de Guardavidas, en los restaurantes Mitur, con atención de las medidas de bioseguridad junto con Fonsalud y todo el Sistema Nacional Civil en caso de que haya que atender otro tipo de situaciones cerca de las playas. En esta temporada, el Cuerpo de Bomberos ha registrado un incremento leve en los incendios de maleza. Trabajando juntamente con la parte de Protección Civil para garantizar que también podamos responder a toda la diversidad de los incendios que tenemos, tanto estructurales como la parte de incendios en maleza, como los incendios en basurero, como los incendios también en las áreas forestales. En las estadísticas de accidentes viales, hasta la fecha se han registrado 18.236, así lo reporta el Viceministerio de Transporte. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.